y buenas que tal mi gente y gente como estan sean bienvenidos a un nuevo video mas como estan mi gente y ahora el dia de hoy vamos a ver lo que son las skins de personajes que salieron en esta actualizacion vamos a ver absolutamente todas, incluso las que no llegaron a completarse en esta actualizacion y solo quedaron como archivos sin completar de fondo ya pueden estar viendo unas skins especiales que estaran llegando primero la cajita con dos skins de armas que van a ser bien dificiles de sacar ademas del paquete de personajes de esta actualizacion que un dato curioso sobre este skin según la historia del juego el es el diseñador de las skins angelicales en free fire si todos los angelicales, los amarillos, rojos, los azules, los conjuntos completos pues el se dedicó a diseñarlos por eso es que hay una skin muy parecida tambien a el en formato angelical lo pueden ver en el sistema trend bien ahora si comenzamos comenzamos primero con la skin de la colaboracion David My Cry que nos traerá dos skins de personajes especiales uno el cual podra utilizar un emote de transformacion y se podra transformar en media partida en un monstruo colosal la verdad no conozco mucho sobre la historia del juego por lo cual no se si este personaje es relevante o tiene algo que ver con el personaje o solo aprovecharon la ocasión como sea los dos skins estan increibles y si me gustaron tienen un muy buen diseño digamos a ustedes les gusta las dos skins son de conjunto dorado traen cuatro partes chaqueta, pantalones, zapatos y cabello y pues el primero el principal tiene un emote de transformacion teniendo uno una transformacion increible pasamos ahora con los conjuntos del pastelite buia el primer hito del proximo mes la skin verde que la verdad yo creia que con la salida de los pases buia arreglarian todos los problemas que tuvo el pastelite entre ellos pésimos diseños de skins pues no parece que regresamos a la normalidad siendo solo el primer paselite una skin que fue medianamente buena muy buena la verdad si fue pero regresamos a la normalidad teniendo solo diseños que cambian de color o cambios que no tienen nada que ver pues ahora regresamos a la normalidad digame que opinan sobre el pase buia del siguiente mes y peor que este es evolutivo y se tiene que gastar un montón de diamantes el conjunto de mujer es de categoría morada trae 5 partes chaqueta pantalones zapatos cabello y maquillaje y el conjunto masculino trae 5 partes chaqueta pantalones zapatos cabello y maquillaje y maquillaje y todos son de categoría dorada pasamos ahora con la skin de la temporada que como será de mujer no me atrae tanto gastarlo pero si te trae a ti cómpralo adelante es de categoría morada trae 5 partes chaqueta pantalones zapato cabello y maquillaje ahora pasamos a conjuntos que no están completados no están sus archivos listos para ver pero de todos modos les muestro pasamos a un conjunto gamer categoría morada trae 4 partes chaqueta pantalones zapatos y cabello pasamos a otro conjunto una skin que si no estoy mal ya llegará pronto en el juego que es que no llegó cuando subo este video trae chaqueta pantalones zapatos gafas y cabello y es de categoría morada pasamos a su conjunto femenino que es literal lo mismo es de categoría morada trae chaqueta pantalones zapatos gafas y cabello un conjunto más de categoría morada este parece ser que no trae versión femenina trae chaqueta pantalones zapatos cubrebocas y el cabello les gusta déjenme los comentarios un conjunto dorado que creo que es de lo mejorcito que salió en esta actualización chaqueta pantalones zapatos cubrebocas cabello y maquillaje es de categoría dorado pasamos con una skin más que es estilo callejero también muy bueno es de categoría morada trae chaqueta pantalones zapatos gafas cabello y maquillaje pasamos a su versión femenina también estilo callejero trae chaqueta pantalones zapatos un parche y el cabello pasamos con la skin de tokens fff en esto no hay que hablar mucho porque bueno todos ustedes ya lo tienen ya saben como es lo pueden ver en los tokens fff incluso algunos creo que ya lo compraron de igual manera su versión del rubro del oro ya ustedes ya lo saben todo se los muestro aquí para que sepan que también salió en esta actualización ya que anteriormente han salido skins que no necesariamente son de esta versión del juego de todo lo que han visto cuál les gusta más cuál ya quisieran tenerlo en su cuenta un skin de luchador o eso creo yo es de categoría morada trae 5 partes chaqueta pantalones zapatos cabellos y maquillaje por lo cual puede ser que en esta actualización solo llegue la versión masculina y la versión femenina la dejen para la siguiente o tal vez dejen los dos para la siguiente o más adelante manden los archivos para así mandarlos los dos en un solo evento pasamos con las skins más épicas del sistema trend también de lo mejor que llegó en esta actualización traiendo la chaqueta pantalones zapatos cubrebocas cabello maquillaje y teniendo grandes efectos especiales atrás creo que eso lo resalta más pareciera una incubadora si pareciera que si podría ser que llegue una incubadora pero no ya que solo llegará una incubadora para esta actualización lo demás llegarán en diferentes eventos posiblemente pueda ser un evento especial único o en ruleta mágica que es lo que más suele llegar así pero no se le alarga tanto las tres versiones de hombres como la versión de mujer trae dos cinco partes cabello chaqueta pantalones zapatos y maquillaje y las cuatro son de categoría dorada déjenme en los comentarios cuál le gusta más de estas cuatro skins de todo lo que han visto cuál les gusta más cuál ya quisieran tenerla en su cuenta para que nuevos horizontes podemos mirar ahora donde están las oportunidades de mañana las fronteiras de la futura no están en ningún lado pero ahora lo que está ahead la semana hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Diseños así estarían buenos Pero por el momento no Aunque como repito Este si está mejor que el anterior El conjunto de hombre Tiene 3 versiones evolutivos Es de categoría dorada El conjunto rojo Trae 5 partes Es de categoría dorada Zapato, chaqueta, pantalones Tapabocas y cabello Mientras que los otros Solo traen 4 partes Y le quitan el tapabocas El conjunto de mujer Si trae 5 partes Pero es de categoría dorada Al parecer Las skins de mujer No tendrán versión evolutiva Al menos de aquí a un buen tiempo Y trae Chaqueta, pantalones Zapato Gafas y cabello Un conjunto más Un conjunto como Estilo clásico Es de categoría dorada Trae 4 partes Chaqueta, pantalones Zapato Y cabello Y ahora pasamos A lo que es El sistema trend Ya lo había dicho En el video anterior Aunque creo que me equivoqué Porque no es colaboración Es solamente Un sistema trend más Espero que me disculpen Pero aquí están Las skins Primero Un conjunto normal Que parece que será Un sistema trend Elegante Por así decirlo El primer conjunto Es de categoría morada Trae 4 partes Chaqueta Pantalones Zapatos Y cabello Pasamos al segundo El cual estará mejor Entre comillas Porque será de categoría dorada Aunque el diseño me gusta más En el anterior Chaqueta Pantalones Zapato Y cabello Y ahora pasamos A su versión femenina Que este también Es de categoría dorada Trae 4 partes Chaqueta Pantalones Zapato Y cabello Recuerden también Que aquí trae 3 cuellos de tortuga El cual 2 Ya están en el juego Solo fueron alteradas El juego de tortuga Clásico El que todos conocemos Que solo le añadieron Un pequeño efecto En el pecho Y ya está Pueden verlo En el video anterior De igual manera También el juego de tortuga Blanco Que es lo mismo Trae un pequeño cambio En el pecho Pequeños efectos Y el tercero Que será el juego de tortuga Normal clásico Pero es así como Ese efecto ya Incrustado en el pecho Y como parte del diseño De ese juego de tortuga Lo pueden ver En el video anterior Pasamos a una skin De cocinera Que me recuerda mucho A la skin De cocinero De hace unos par de años Atrás No sé si ustedes lo tienen Lo llamaban Cocinero Guerrero Me acuerdo mucho De esa skin Pero no es parte De ese conjunto Ya lo verán Porque Trae 5 partes Es de categoría morada El sombrero Un parche Chaqueta Pantelones Y zapatos Y ahora pasamos A una skin De conejo Que las texturas Se volvieron canon La historia De este skin Es que era La skin De textura De un youtuber Que se dedicaba A hacer clips A todo cabeza Y pues De alguna manera Garena Decidió Añadirlas En el juego Y pues salió esto Que la verdad Me gustan mucho Más que todos Los pantelones Y tal vez La cabeza de conejo Se pueden hacer Buenas combinaciones Y como Garena Puede volver realidad Alguna skin Aunque nosotros Podríamos crear Con texturas Obviamente Si no tiene Ningún derecho De autor Y si le sigue Perteneciendo El skin A Garena Ahora pasamos A la skin Masculina De la cocinera Este sería Su versión masculina Y es otro Recoloreo más Trae 5 partes Categoria morada Chaqueta Pantalones Zapato Cubrebocas Y cabello Y con esto Estaríamos Finalizando Todas las skins Que salieron En esta actualización No creo que Me haya pasado nada Déjame en los comentarios Cual les gustó más Y conmigo Será hasta una Siguiente ocasión Para ver las skins De armas Sin nada más que decir Espero que este video Les haya gustado Comenta Comparte Suscríbete Regalme un gran like Si le hubiera gustado Me puedes apoyar Con muchas gracias Unir ante los miembros Del canal Para recibir Muchos Muchos beneficios Y además Me estarías apoyando demasiado Te lo agradecería Nos vemos Chau chau Los quiero Chau 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 ¡Gracias!